Latino gangue, ra-rau, sé que te va bien, ra-rau Estoy cansado de siempre estar viéndote de lejos Ya he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Estoy cansado de siempre estar viéndote de lejos Ya he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Sé que te va bien Tuve un café en mi casa, traño la brisa Por integrante voy feliz, ya tu cielo no está bril Mami dime con qué Pocas hay, ninguna cabe en tus seis Sé que un rato que estás sola, ya me dieron el dato Tuve un café en mi casa, traño la brisa Cuando abría la ventana, pero ya no tengo que la abra Ya no tengo mi sol, ni aunque vaya pa' la playa Y aunque esté sin grado, siempre llueve la terraza Nunca voy a buscarte Extraño saborearte A tu cuerpo le digo pitazo porque tú eres arte No me obligan a pensarte Cuando a mami le das por mencionarte Ya vivo en una novela, estoy catalina Pero lloro las penas detrás de la cortina Y en la mañana no te voy a la cocina Y cualquier que me toca llamar la vecina Mami no eres una gana, tú hiciste mala, dejaste vacía Tuve un café en mi casa, traño la brisa Cuando abría la ventana, pero ya no tengo que la abra Ya no tengo mi sol, ni aunque vaya pa' la playa Y aunque esté sin grado, siempre llueve la terraza Estoy cansado de siempre estar viéndote de lejos Ya he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Estoy cansado de siempre estar viéndote de lejos Ya he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Tan extracción Por allí te ves feliz si a tu cielo no está gris Mami dime con quién Pasando el corazón Y mi diente de boda Me duele el corazón Tuve un café en mi casa, traño la brisa Cuando abría la ventana, pero ya no tengo que la abra Ya no tengo mi sol, ni aunque vaya pa' la playa Y aunque esté sin grado, siempre llueve la terraza No cago en buscarte Por disfrutar Tenerife Bastino Gang Ra-ra-rao